En esta temporada del año, en que hay mucha humedad y altas temperaturas, las infecciones gastrointestinales aumentan hasta en un 30%, especialmente en la población infantil y adultos mayores. Para contrarrestar estas cifras, se pueden tomar medidas como el lavado frecuente de manos, la preparación correcta de los alimentos y, en caso de comer fuera del hogar, se debe vigilar que haya una perfecta cocción y que el establecimiento tenga medidas de higiene. Asimismo, se debe de evitar el consumo de alimentos crudos o que estén expuestos al calor, como el caso de las salsas. Cuando se presente una infección gastrointestinal, lo primero que se debe de hacer es mantenerse hidratado y acudir con un médico. También, no se debe de suspender la ingesta de alimentos por tiempos prolongados, ya que esto ayuda al organismo a superar el malestar, aunado al tratamiento que manda el especialista. Estas infecciones generan síntomas como diarrea, náuseas, vómito y complicaciones como deshidratación, pero en muchos casos no deben ser tratados con antivirales, ya que esto solo podría prolongar la diarrea. Los gérmenes que más frecuentemente generan este tipo de padecimientos son los virus y algunas bacterias como la salmonella, la shigela, escherichia coli y algunos parásitos. En todos los casos deben de ser analizados por un especialista para no caer en complicaciones. Para evitar que los alimentos se descompongan, se deben de refrigerar y no exponerlos por tiempo prolongado a la intemperie, aunado a una buena higiene al momento de consumirlos. Todas las personas están expuestas a padecer alguna enfermedad gastrointestinal, pero en quienes causan mayores complicaciones, son en los niños y niñas, ya que su sistema inmune está en desarrollo. Las personas adultas mayores y los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. MBM Televisión